Unidos de verdad y las fuerzas del más allá pero me siento contento de poder hacer mi gran ¡Hermano! ¡Colega! Siento en mis penas toda esa fuerza que día tras día tú me das ¡Gracias colega! Sé que me entiendes lo que te quiero decir Todo lo que siento te lo cuento desde aquí todo lo que digo es así ¡Hermano! ¡Colega! No nos pueden separar Unidos de verdad Unidos de verdad Unidos de verdad Unidos de verdad ... a ver cómo es ¿cómo es? ¡Ainluya! ¡Ainluya! ¡Correna! No nos puedan separar Unidas de verdad 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 Unidas de verdad